Lectura de la Biblia del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 Jesús enseña sobre el divorcio Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer Él respondiendo les dijo ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla y respondiendo Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía el joven rico al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿quién pues podrá ser salvo? entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y tenemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros nuevamente Jesús anuncia su muerte iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo entonces volviendo a tomar a los dos y aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer he aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán más al tercer día resucitará petición de Santiago y de Juan entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos él les dijo ¿qué queréis que os haga? ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús le dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan más Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el ciego Bartimeo recibe la vista entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo al ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino en el camino Gracias.